Música 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 Ya no eres mi amor, ya no eres mi amor, ya no eres mi amor Música 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 Y sientes cada parte de mí, que en ellos tú te los dedujes, que sientes cada vez que me doy Música Música Y sigan hijo, arriba San Rosón de Navarra, el recuerdo pariente, y sigan, sigan empezando San Rosón Música 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 Gracias por ver el video.